bueno el día de hoy voy a hacer unas tingas de pollo para la preparación de las tingas lo primero que tengo que tener son las pechugas de pollo yo les puse la voy a poner a cocer en dos litros de agua y para eso tengo un chile a chipotle tengo tres tomates la mitad de una cebolla dos chiles pastillas tengo sal consomé de pollo con dos ajos a cinco clavitos y cinco pimientas un pedazo de apio para ponerlo a cocer eso es para la preparación cuando ya estén preparadas voy a necesitar la lechuga que la vamos a rayar a partir en pedacitos este lleva crema y son en tostadas las vamos a comer en unas tostadas que compré aquí y se le pone quesito se pone que eso puede ser queso fresco como le gustan a mi esposo o puede ser queso de ese como oreado el cotija y de último pues sin faltar nuestra coquita bien fría ahorita lo que voy a hacer es poner a cocer el pollo lo voy a poner a cocer y luego voy a echarle le voy a poner este el consomé le voy a poner la sal un poquito de sal lo que ustedes piensen que pueda ser bueno yo le voy a poner sal lo que agarro con dos dedos y dos veces y le voy a poner tres ajitos dos añitos para ponerlos a coser ajos esos ajos los dos ajos como ven los dos ajos para coserlo voy a poner una ramita de apio solo esto es solo para coser el pollo y luego cuando ya el pollo este cocido cuando el pollo ya este cocido también le voy a poner para coser los cinco clavitos de olor y cinco pimienta castilla eso es para coser el pollo después voy a coser los tomates que solo va a llevar tres tomates le voy a poner la mitad el cuarto de una cebolla la voy a partir aquí tengo la mitad yo voy a partir el cuarto de una cebolla y esto se lo voy a poner al pollo porque lleva cebolla para coserlo la vamos a tapar y vamos a esperar que este pollo y hierba y se cozan las pechuguitas porque después la voy a desmenuzar y es cuando voy a hacer la salsita ok ahorita vamos a dejar que el pollo se coza acá como ven ya lo tengo en el juego con el nasal, los cinco clavitos, las cinco pimienta castilla, el latio, la cebolla y dos ajitos a coser las pechuguitas, yo tengo aquí dos pechuguitas grandes y lo coje para que estén más suavecita la carne que se coza rápido y se me hizo como unos cuatro pedazos o cinco así es que después regreso con la salsa bueno ahorita voy por el segundo paso voy tengo casi deshilachadas todas las pechugas de pollo voy a terminar de deshilachar esta y luego la voy a poner a la cebolla a freír y a licuar los tomates, el chile y el chile chipotle que viene en la tita entonces ya está terminado, ya está deshilachado el pollo como puedan ver ahorita vamos a...ahora voy a freír el... la cebolla, voy a ponerlo un poquito para acá y lo voy a acercar más o menos, vamos a ver y eso está en mi casa voy a ponerle el aceite a la cacerola lo que ustedes piensen y crean conveniente porque a veces necesitan estar voy a echar la cebolla a que quede cristalina le voy a poner un poquito de sal y de pimienta en lo que estoy cristalizando la cebolla voy a...ah aquí la tengo en el aceite le voy a poner un poquito de...como ven a mi me encanta esto uy ya lo boté a mi me encanta esto porque como le tengo que echar orégano mi tomillo y aquí ya trae el crush pepper y el ajo picado seco entonces le voy a poner esto a la...a la...a la cebolla en lo que se cristalizan voy a licuar la salsa de tomate déjenme...los pongo para acá voy a licuar mi...salsa de tomate y...aquí tengo...el...aquí tengo el tomate, la cebolla, el ajo y el chile guate ok le voy a poner un poquito de sal porque ustedes gusten le voy a poner un poquito de aceite le voy a poner un poquito de aceite le voy a poner un poquito de pimienta le voy a poner un poquito de pimienta vamos a ver miren no le voy a poner mucho y vamos a echarle el chile chipotle no le voy a poner mucho porque no me gusta tan este le voy a poner uno nada más y hasta mucho oh my god le puse mucho le voy a poner salsita ven porque esto esa salsita es la que le da ese saborcito como ahumado a la salsa entonces le voy a poner poquito yo creo que le voy a cortar un poquito al chile porque es bien picoso y me da miedo que me vaya a quedar picoso vamos a ver si puedo picarle ah 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 voy a buscar otro pedazo de chile que no sea tan grande vamos a ver aquí está encontré dos pedazos exactos y le voy a poner un poquito de salsita esto es lo que le va a dar el sabor este este que necesitamos para la salsa ya tengo este se me cayó un poquito de salsa aquí vamos a limpiar entonces voy a licuar esto lo de la gente es algo que me lo de la gente es algo que me que ahora Ya está la salsa licuada, la voy a probar como está de sabor, si tienes el sabor picocito y ahumadito que le sale a la salsa, la voy a probar, oh my god, quedó bien posa, pero bueno, ahí se le va a ir, entonces ahorita los voy a poner, ah, que vean aquí, en el sartén, ya está esa cebolla cristalizada, ya casi está bien cristalizada, miren, no está quemada, ni está cruda, voy a dejar caer la salsa, me va a quedar picocito eso, déjenme decirles, pero ya está rico, con las tostadas quedan deliciosas así, ok, ya terminamos. Entonces, igual más volumen, voy a poner el término medio, miren como queda la cebollita, intermedio de la, de la salsita, está rica, ahorita voy a dejar caer el pollo, lo voy a probar, mmm, muy bacán, está bien delicioso la salsa. Esa es la salsita y ahorita voy a proceder a, a botarlas. esto es delicioso para poner mi mix hay gente que no le gusta la cebolla no le pueden poner mucha cebolla no le gusta mucho picoso no le pueden poner picoso hay gente que le pone de la huella no le pongo porque esta es la receta que yo aprendí a hacer y así me gusta he aprendido mucho de mucha gente no me han gustado tanto pero esta queda rica ya tenemos todo para nuestras tostadas lo voy a dejar que hierva un poquito el pollo ya tiene saborcito porque esos clavitos y esas un estas pimientas de castilla le da un sabor rico al pollo le da mucho sabor así que yo voy a dejar que hierva un poquito vamos a dejar que hierva que se termine de cocer entonces ya estamos listas para hacer nuestras tostadas bueno ahora voy a hacer las tostadas ya esta un poquito frio el pollo aquí tenemos la pimienta le voy a poner a la tostada le voy a poner lo suficiente como a ustedes les guste le voy a poner su lechuga y la cargada de lechuga le voy a poner crema porque eso si a mi esposo le encanta la crema y le gusta que le ponga mucho así que vamos a poner le voy a poner el queso y aquí está preparada nuestra tostada de pimienta del pollo entonces ahorita lo que voy a hacer después de mí Grupa y le voy a poner un poco entonces he desce que es que he desce y le voy a poner vamos a poner un poco y le voy a poner un poco la crema que es un poco y le voy a poner un poco y eso sí y eso sí ón dices que es muy delicioso y eso sí es una de las는gas que puedes llevar que quiero hacer y eso sí Vean como no tengo ese sabor, lo picantito, lo ahumado con la crema y el queso, no tienen idea qué sabor, qué combinación más deliciosa. La aceite es un platillo mexicano, lo aprendí por mi esposo, está delicioso. Me voy a combinar con una comida con mi hija cuando llevo la primer vez a Guatemala, una baby soda. Me tengo unas tostadas de chinga de pollo.